Muchas gracias de parte de Redes por estar aquí esta tarde con nosotros en este encuentro sobre política y educación en el mundo. Con este encuentro, Redes quiere dar contribución a una misa redonda que ya realizamos sobre política y educación durante el mes de octubre con motivo de la reunión de la ciudad. Se que el acto tuvo un carácter, una profesión más grande del Estado, en él se pusieron y se analizaron los distintos programas, los distintos proyectos de los partidos políticos a nivel estatal, fundamentalmente con temas de política general, el eje y el centro fue la actuación de los derechos fundamentales en la que el Estado debe ser garantía y por tanto en aquel encuentro fue todos los partidos que presentaron su programa lo que intentaban ver cuál era la posible reforma, los posibles cambios que podía haber, o los cambios de leyes a nivel mágico. Yo hoy en que queremos traer el debate a una profesión mucho más de carácter Andaluz, más rápida de Andaluz. De ahí creo que deberíamos, Redes debemos, de pensar y debemos centralizarnos más en analizar la situación de la situación andaluza, de los programas, de los proyectos y de las alternativas que tienen tanto los partidos políticos en el que concurren a la elección al Parlamento de Andalucía y que hoy se encuentran aquí conmigo. Asimismo, quiero dar la gracia a todos los representantes del mundo de la educación que aquí nos acompañan, personas que con su trabajo diario hacen posible una mejora de la educación pública andaluza. Y personas que, de alguna manera, representan a la sociedad civil y en definitiva a toda la ciudadanía andaluza, todo el hombre es el ministerio de Andalucía. Hoy más que nunca, y ante los ataques contra los servicios públicos, contra el estatuto de la autonomía, contra lo que significa la transferencia y lo que significa el poder de las comunidades autónomas, necesitamos que esta organización, Redes, trabaja, que es nuestro problema, nuestro sentido y nuestra identidad como organización, que trabaja por la renovación, la defensa de la enseñanza, defiende, Redes, en este momento, estamos en esta situación, en este momento, en concreto. Quiere recordar una frase que tenemos como seña de identidad y como recuerdo de una persona que para nuestra asociación, para nuestro grupo es muy importante, Isabel Álvarez. Una frase que recoge la idea, el pensamiento, su pensamiento educativo, sus ideas educativas, que nosotros llevamos como lema en nuestra asociación. Pero, deseéis saber que las organizaciones nunca son inocentes. Hoy más que nunca, esta frase, esta idea, que Redes mantiene como un problema, nuestra asociación de identidad, creo que debemos, por este motivo, creemos que nunca, y que hoy es mucho más necesario que nunca propiciar un espacio de encuentro con diferentes organizaciones como las que estamos aquí, políticas y entidades sociales, gente de la sociedad civil, que dinamicen e impulsen un debate a favor del estado de bienestar y, en estos casos, de una educación pública andalusa de Cali. A continuación, paso a presentar a nuestro contemporáneo. A mi lado, por parte izquierdo unida, a Encarnación Núñez, concejal del Departamento de la A.A.S. y profesora de Instituto. A su lado, Andrés Joaquín G.A. Romero, representante de V.I.D., profesor del Colegio Buen Pastor y candidato número 3 por sitio. A su lado, don Jaime Mauá, representante del PSOE y actualmente delegado provincial de Educación de la Junta de Andalucía. Y a su lado, representando al Partido Popular, Marifrán Castro, concejala de Turismo del A.A. de Granada y candidata número 4 por la Policía de Granada. Y, por último, el profesor Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y candidato número 1 por el Partido Andalucista por seguir. Como representante del mundo de la educación, a Manuel Ramírez Aguilera, director del Colegio Público, Clara Campoamor de Bonujos, a Jesús Rodríguez Rojo, alumno y segundo de la Chiridato del Colegio Alcalá de Sevilla, José Luis de la Casa, profesor de Educación Secundaria del Instituto Politécnico de Sevilla, y de Administración Cazadilla, directora de Educación de la Administración Provincial de Educación de Sevilla. Y María Jesús Cordero, representante del Padre y Madre, y de la AMPA del Colegio Aníbal de Montaldez. El debate lo vamos a presentar y, en vez de, hemos pensado que lo debíamos de hacer como un encuentro horizontal. De tal manera que cada uno de los representantes de los partidos, durante tres o cinco minutos, respondáis nuestro programa, de lo más, de la forma más corta que podáis, para que den tiempo a revisitar todo, y luego los compañeros representantes del mundo de la educación podamos hacer preguntas a ellos. Y luego, para el público, por cualquier intervención, yo intentaré moderar y ver lo que, bueno, lo que, cuando le he cortado, pues, si no, si tenéis la palabra, pues, en primer lugar, empezando por, seguimos por aquí, ¿verdad? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la AMPA de la Administración, a esta mesa redonda, que, sin duda, va a ser muy clarificadora sobre las posturas que tenemos los distintos grupos políticos que tenemos aquí, y va a poner en manifiesto, pues, todas las inquietudes de tanto las AMPA, como los estudiantes, como los distintos centros, incluso la discusión educativa. En Izquierda Unida pensamos que en Andalucía, en los 30 años de gobierno autonómico del PSOE, pues, se ha perdido una ocasión inmejorable, una ocasión de oro, de colocar al sistema educativo andaluz en el primer nivel del sistema educativo autonómico de nuestro país. Y lo ha hecho en tanto en cuanto, no ha costado, ni siquiera en los años de bonanza económica, con la inversión, con la mejora del servicio esencial, este servicio de la educación, que es el pilar básico de toda sociedad, y ha permitido que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, estén convirtiéndose en una generación perdida. No solo no les estamos dando respuesta desde la Administración, sino que tampoco solicitamos solucionar sus dificultades, y tampoco estamos resolviendo la demanda de muchas familias, y además nos estamos llevando a un cariño sin salida. Tenemos razones más que justificadas para denunciar que en Andalucía, igual que en Madrid, en Castilla-Mancha o en Valencia, se están aplicando las mismas políticas de Estado, que no son otras que el sacrificio de los gastos sociales, en favor del gasto del pago de una deuda generada por un hombre. En Izquierda Unida creemos que es posible y urgente acometer las medidas necesarias para que la esperanza del futuro de nuestra región no se vea frustrada. Esto supone cambiar radicalmente el orden de prioridades de las cosas en política. Tenemos solo dos caminos. O tomamos el camino de mirar hacia los mercados, de priorizar el pago de la deuda, de destruir salarios y derechos de los trabajadores de la administración pública. O miramos hacia lo social. Y si miramos hacia lo social, Izquierda Unida entiende que en materia educativa es inmediato, es necesario y es esencial alcanzar el 7% del PIB de inversión en el gasto educativo. Aumentar al menos 15.000 las plazas docentes no universitarias y aumentar tanto el número de centros como la mejora en la dotación de los mismos. Y por supuesto, facilitar el acceso de todos los jóvenes, de todos los niños y niñas al sistema educativo. Ni un solo niño o niña fuera del sistema educativo por motivos socioeconómicos. Y por eso rechazamos rotundamente la reforma del sistema de becas, por ejemplo, que ahora propone el ministro Baird. Y apoyamos las masivas movilizaciones de ciudadanos contra los recortes en general y contra los recortes de educación en particular. Y la palabra, Andrés Borjino, que es la corona. En primer lugar, buenas tardes. Agradecer a la red de haberme invitado a formar parte de este encuentro, ¿no? El partido UPyD propone que es necesario. Andalucía lleva la boda en educación ya mucho tiempo, las probabilidades lo muestran. Y el partido cree necesario un diagnóstico de la situación de la educación en Andalucía. Sin duda, este encuentro para ayudar a ese diagnóstico que necesita ahora mismo la situación en Andalucía. Nosotros podemos definir varias claves en la reforma, en la propuesta de UPyD en educación, ¿no? Primero, es necesario un pacto de Estado en educación, o sea, en el que estén, en que sean firmantes todos los partidos políticos. De nada sirve esa alternancia en el ámbito educativo que hemos tenido en las anteriores legislaturas, ¿no? En segundo lugar, el Estado debe recuperar las competencias en educación. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Navarra, La Rioja, del País Bajo, estén a la cabeza de las pruebas PISA y Andalucía esté sin embargo de la cosa, ¿no? Algo está pasando, algo no está funcionando. Por otro lado, queremos reformar la ley de educación andalucía y, sobre todo, el programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares, ya que se ha visto lo que es rastrando un suborno hacia los profesores en el tema de rendición de cuentas, ¿no? Por último, queremos hacer una gran reforma educativa que ponga freno a un hecho importantísimo que está sucediendo ahora mismo en España, que es el tema de España o hoy en Andalucía, que es el tema del fracaso escolar, ese abandono prematuro de las aulas por parte de nuestros alumnos. Tenemos que hacer unos cambios y, bueno, UPyD se manifiesta claramente en esto, ¿no? En primer lugar, financiación. ¿Qué necesario en tiempos de crisis garantizar que el dinero de la educación sea una cantidad fija a la que se determina? Por tanto, UPyD propone que siempre se acerque a la ley europea y nunca se pone bajo de esta, ¿no? Es verdad lo que ha dicho la compañera de Izquierda Unida, que, bueno, países como Finlandia se acercan al 7%, pero bueno, paso a paso. Primero garantizar, por lo menos, que esté en la ley europea, ¿no? En cuanto a la estructura, UPyD considera, primero, que la etapa infantil no debe tener un carácter asistencial, sino debe tener un carácter ya educativo. En la primaria, se está demostrando en la industria y se lo muestra en España, que es precisamente donde nace el fracaso escolar. Y entonces proponemos un sistema de apoyo y de refuerzo muy importante en primaria para evitar posibles casos de fracaso escolar en secundaria. Por otro lado, en secundaria proponemos que el niño debe hacerse de la formación profesional a los 14 años y no a los 15, como se propone en la última reforma que ha propuesto el ministro de la universidad. Y consideramos que debe hacerse un bachilato más largo, un bachilato de 3 años o de 4 años, ¿de acuerdo? Para que realmente podamos subir el nivel de formación de la sociedad educativa. En cuanto al currículo, pedimos que el currículo sea materialista, los currículos están cargados de la asignatura. Es necesario reducir el número de asignaturas por curso. También queremos, en cuanto a los valores, promover la cultura del esfuerzo. No es posible que un niño pueda promocionar un curso con la asignatura suspensa. Hay que volver a recuperar el valor del esfuerzo. El valor del esfuerzo del alumno. Como tal, ¿no? Queremos también, en propuesta con la relación al tema de la ley de educación para la ciudadanía, consideramos que sí que necesitan una asignatura como educación para la ciudadanía. Ya no es educación para la ciudadanía, ya no es con valores, pero que sean valores consensuados y, por supuesto, incluyan valores democráticos, ¿no? Por otro lado, consideramos fundamental en la evaluación que el sistema tiene que ser evaluado permanentemente. No es posible que el niño pase de primaria a secundaria sin apenas tener conocimiento, ¿no? Hay que evaluar al niño en la etapa de primaria y hay que evaluar también al niño en la etapa de secundaria. Respecto a la escolarización, queríamos decir desde UPD que no estamos de acuerdo con el sistema de zonificación que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos con el PSOL, sino que creemos que debe ser un sistema por renta, donde los alumnos más excluidos puedan, por renta, poder estudiar en centros con altos rendimientos y no así garantizar esa cadena social que se engendrá, ¿no? Por último, y no por ello menos importante, la formación del profesorado, el FITAN. La única diferencia entre Finlandia y España, aparte de decir de esa inversión económica en educación, que luego estudios dicen que no es tanto. No es tanto la inversión que se en educación sobre, como sobre todo, cómo esté formado el profesorado. El profesorado en Finlandia es un profesorado excelente, es el mejor profesorado para estos centros. Nosotros proponemos un sistema de MIR, parecido al MIR en Edicina, donde al sistema público entren únicamente aquellos los más expertos y aquellos los más preparados, ¿no? Y por último, en la formación profesional, consideramos que debe hacerse un modelo parecido a la reforma del FITAN, que es un modelo dual. El sistema en Alemania está funcionando, los alumnos que salen de la formación profesional, salen con puestos de trabajo y además salen perfectamente cualificados. Eso es lo que le da a la conferencia. Señor Presidente, hay un lugar, el presidente del PSOE. Bueno, pues, gracias a todos por habernos invitado a este debate. Yo voy a intentar ponerle una suspinta a la posición del PSOE. Nosotros tenemos que decir que, antes que nada, que en esta última legislatura, en Antioquía hemos dado un importantísimo avance a todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y hemos empezado a introducir las mejores necesarias para que los mayores problemas que tenemos, que seguramente se podría aproximar el tema del fracaso escolar, puedan ser solucionados. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en estos años? En estos últimos años. Pues, en primer lugar, atender a la raíz del pobre, es decir, la derecha de la educación infantil. Los desigualdades se producen desde el principio. Hemos implementado una política de educación de puestos escolares de 0 a 3 años. Tenemos conectado al 100% de niños de 6 años y de 0 a 3% de la educación de puestos escolares de la producción. Eso creemos que va a recutir en un plazo medio en una mejor sustancia de la calidad del sistema educativo. Pero hemos invertido en otros los factores que también coadyuvan los factores escolares, que es la educación permanente. Estamos recuperando muchos alumnos. Estamos trabajando con adultos para intentar repescarlos y hemos, de alguna manera, consolidado e implementado toda la política de becas y de ayuda a la salud. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para, o qué hemos hecho también para salvar esto? Hemos puesto en marcha los sistemas de evaluación de diagnóstico que se tiene en Andalucía, que se hace tanto en primaria como en secundaria. Y últimamente, atendiendo a la raíz del problema, en los 8 años hemos puesto en marcha las pruebas indicadas. Son la manera de intentar saber desde el principio dónde están los problemas para poderlos acceder de manera inmediata. La política educativa de la Junta, como ustedes saben, ha sido la prioridad del gobierno andalucía. No se han producido recortes en la política educativa. Hemos implementado en 1.500 profesores del año pasado. Este año vamos a implementar 800 profesores más. Esto es un esfuerzo extraordinario en un momento de confinación de la gestión pública de todas las empresas. ¿Qué queremos? ¿Qué pretende? Primero, garantizar la destreza basada. Tenemos que conseguir que todos los alumnos alcancen niveles óptimos y lenguos, además de que hay ciencias. Tenemos que alcanzar el 20% y que los alumnos estén en el tramo mejor y dejar en menos de 20 aquellos alumnos que están en colegio. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante el sistema de refuerzo y apoyo que ya hemos empezado por en marcha tanto desde la Junta como desde la Junta, que es políticas de apoyo y refuerzo por las tardes, programas de acompañamiento, programas de refuerzo de la vida familiar y laboral, tal vez que las familias se hacen atendidas. Eso es un hecho de la comunidad autónoma no decidida, que no se da en ninguna otra comunidad. Tenemos que atraer, es verdad, a los mejores profesionales de la enseñanza. Tenemos un sistema de selección malo, en general, nacional, que no funciona bien y tenemos que trabajar en ello. Tenemos que insistir en la demanda del primer ciclo de un instantín. Y en el tema de la formación propiedad, yo quisiera añadir aquí que no estamos, estamos de alguna manera en una situación casi cultera. El sistema de formación propiedad funciona muy bien en España, tenemos una formación propiedad muy arraigada, con muchas prácticas en empresas que están teniendo muy bien, que está produciendo un alto nivel de población. No creo que el sistema, que importar un sistema de una habilidad tan poco de poder, como es el alemán, no aporte nada, sino que lo que tenemos que hacer es insistir en seguir la línea de los procedimientos de formación moderna, la línea de ser impresencial, todo lo que tenga que ver con la relación de adulto o dicho de otra manera, el aprendizaje, al revargo de toda la vida. Tenemos que insistir en la idea de que esto es algo que el sistema tiene que estar atendiendo necesidades que se van a ir produciendo a lo largo del problema. Y para terminar, para no prolongar, quería decir dos cosas. Una, nosotros estábamos manteniendo en Andalucía una apuesta con la enseñanza pública, que no se está dando en ninguna otra parte de España, donde los porcentajes públicos y privados han bajado extraordinariamente. Nosotros hemos hecho una apuesta con la enseñanza pública, estamos manteniendo la enseñanza que ha afectado a los mismos niveles que tenemos avanzadores y no vamos más, pero tampoco a menos. Y, por tanto, quiero decir que nuestra intención es seguir apostando, claro y sencillamente, por la función pública y por la enseñanza pública. Y, finalmente, decir que no es posible, en el pareja mí, establecer los mismos parámetros para distintas comunidades autónomas. Cuando los gastos en la educación, en Andalucía, si bien la alcance, en el 7-200, es muy cerca del 6, y, por tanto, estamos en unos niveles de los veo, en estándares, no es lo mejor, pero sí, al menos en Andalucía, es muy cerca de lo que debería ser la inversión. Tengamos en cuenta que Andalucía es la única población autónoma que sigue creciendo desaforadamente, que seguimos creciendo y seguimos teniendo necesidad de construcción de centros de una manera vertiginosa. En Sevilla, por poner el ejemplo que más cercano tenemos, necesitamos construir todos los años 3, 4, 5, por ello más, para atender demandas de crecimiento de población. Quiere decir que eso nos lasta mucho a la hora de atender otras necesidades. Sin embargo, a pesar de todo, tenemos ratios en todos los sentidos comparables a los derechos del Estado, y es verdad que tenemos un problema que tenemos que afogar, que es el tema del fracaso escolar y el abandonado temprano, que tenemos que sustanciarse en dos ejes fundamentales, el profesorado, por un lado, como ya se ha dicho, el profesorado, tanto en cierto modo permanente, y por otro lado, la atención a la educación permanente como elemento esencial de la reputación de ese tema. Gracias. 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 a los organizadores y a los presentes. Disculpadme el retraso, pero salía precisamente de clase y he llegado cuando he podido, cogiendo el metro que te agrada un poquitín. Hablar de educación es hablar de derechos fundamentales y la Constitución de 1978 dijo que todos los ciudadanos y ciudadanas tenían derecho a una educación básica y obligatoria y por lo tanto eso no es discutible. Gracias. Después de escuchar y tengo la fortuna de haber sido último a todos los representantes de los grupos políticos, claro, al final tenemos el derecho fundamental y ahora que la política educativa. Lo que está claro es que hay un mínimo que nadie puede quitar. Todos tenemos el derecho a esa educación obligatoria, todos tenemos derecho a formarnos en un ambiente democrático, pero a partir de ahí le corresponde al legislador adoptar qué tipo de educación pública se va a ofrecer a la ciudadanía. Yo voy a ser sincero, suelo serlo. A mí el problema de todo lo que decimos nosotros habitualmente, incluyo, no es por nosotros, es cuánto cuesta eso. Porque en definitiva, al final, el que tengamos una educación de mayor o menor calidad tiene dos componentes. Uno, el económico y otro, la capacitación humana de las personas que se dedican a la enseñanza para ofrecer lo que mejor pueden dar de sí y ofrecer lo mejor que tienen a los alumnos y a la sociedad. Pero dicho eso, no se nos debe olvidar que el derecho a la educación es el derecho que nos hace ciudadanos. Luego, no estamos hablando de algo que no sea básico, sino de algo que es fundamental. No es un derecho solamente que recibimos, un derecho de prestación, sino que además es la diferencia entre el súbdito y el ciudadano. La capacidad de ofrecernos la posibilidad de educarnos intelectualmente, de adquirir competencias, etcétera, para desenvolvernos en un ambiente democrático. Luego, estamos hablando de algo que es esencial, y me imagino que porque es esencial y fundamental, creo que aquí es una sala concurrida y lo demuestra. Miren, los andalucistas tenemos claro que la defensa de la educación pública, y más en un momento de crisis, es vital. Estamos en un momento de crisis económica, de toma de opciones, de saber dónde se va a invertir el poco dinero público que va quedando, y a partir de ahí, la sociedad, a través de sus representantes, tendrá que optar. ¿Qué se hace? ¿Vamos a la austeridad absoluta? ¿No vamos a la austeridad absoluta? ¿Buscamos un componente intermedio? ¿Nos erigimos de verdad como piezas fundamentales del sistema democrático y defendemos y pretendemos garantizar lo que es esencial en un sistema democrático como es la educación? Y creo que estamos en ese momento, y de ahí entiendo la preocupación que existe en torno a la sanidad y a la educación. Defender la educación pública no es más que defender el Estado democrático. Y por lo tanto, ahí los andalucistas no es que estemos, sino que consideramos que todos los huevos tienen que estar en ese canal. Una educación pública, y ahora vienen las palabras hermosas, y lo lamento, que sea en las clases sociales, pero que tiene que ser real. Yo no me canso de escuchar a maestros y a profesores de secundaria decirme que todo lo que no sea apoyar al maestro con profesores de apoyo precisamente para poder atender la diversidad en el aula es una estafa. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto vale? Háblese, dígase, y sobre todo escúchese. Creo que la democracia que no escucha, que no atiende a los servidores públicos que se dedican a la educación es una mala democracia. Una escuela pública laica, y laica significa verdaderamente laica. Creo que lleva siendo hora en un país democrático, después de 32 años, que sencillamente las religiones las religiones deben desaparecer de las colegios, no se debe consumir horario escolar en explicar la religión. La religión, con todos los respetos, debe estar sencillamente en las iglesias, en los sitios, en los foros donde se explica la religión, pero sin ningún tipo de... sin que esto significará si aquí todos podemos ser cristianos, musulmanes o judíos, sencillamente que si la educación es laica, es laica, a costa de lo que sea. Y desde luego, impedir que sea la administración pública la que esté pagando a los profesores de religión, por más que tengamos un concordato que es perfectamente denunciable y que creo que ese debería ser el camino democrático y más limpio, porque además no ocurre en el resto de Europa. Somos de los poquitos sitios donde eso sigue ocurriendo. Una educación con una escuela pública participativa, y voy terminando, lo quiero consumir todo el tiempo. Y participativa significa de verdad participativa, pero cada uno con su rol. Participar en el mismo estadio y en el mismo nivel, desde luego no. Y creo que el claustro de profesores tiene mucho que decir en cuanto a la organización del centro y la organización de los recursos docentes para impartir en la vida de lo posible mejor las enseñanzas. Una educación que transmita valores. Yo, permitidme PP y PSOE, lamento muchísimo que este sea siempre la discusión sobre una ley definitiva sobre la educación en la que todos podamos entrar a actar. Es lamentable que la educación para la ciudadanía sea el problema de la educación. Pero es que no hay más que leer la Constitución española que dice que la educación tiene que ser precisamente para formar a personas en un sistema democrático, dándole valores que respeten los derechos humanos, etc. Por lo tanto, me parece que discutir sobre la educación para la ciudadanía es sencillamente una butá en el ambiente en el que nos estamos moviendo y creo que a la ciudadanía no deberemos engañar. Y que sea de calidad. Que prime el esfuerzo, sí. Pero que integre a quien por situación social o económica no pueda tener en su casa esa calidad que va de por sí en las familias con mayores recursos. Todo lo que no sea eso, sencillamente será crear una educación pública que deshacienda al que menos tiene. Los datos del informe PISA están ahí y cualquier informe educativo que demuestra que dependiendo del estrato social de los novenos alcanzará mayores cotas sociales y educativas. Y todo esto para decir que, miren, los andalucistas tenemos claro, clarísimo, y así lo que vivimos siempre en todos nuestros documentos, que a este país le hace falta ya definitivamente, y en una situación de crisis me parece que es lo más importante, un pacto autonómico educativo. Lo llamamos pacto federal, pero como sé que la palabra federal asusta, cuando no es más que el sistema en el que vivimos, nuestro estado autonómico es un estado federal, se parece a Estados Unidos y se parece a Alemania, esto lo digo para que nadie se palpe la ropa ni tenga susto, yo creo que hace falta ya un pacto educativo que alcance por lo menos una generación. ¿Y eso qué significa? Pues significa sencillamente que los cinco que estamos aquí, más los seis que faltan, o los siete que faltan, se sienten, piensen, escuchen y diseñen un sistema educativo público que integre los valores que acabo de decir y que permita a toda una generación tener claro un horizonte, siempre poniendo presente a mi modo de ver, y soy profesor y tiro para mi ascoa, que hay un profesorado, hay profesoras y profesores que han dedicado o que van a dedicar toda su vida a hacer una de las profesiones más maravillosas que existe, que es convertir a los súbditos a los ciudadanos. Y con eso, hay. Muchas gracias. Comenzamos el turno de los presentantes del turno de la legislación, y empezamos con las cuestiones. ¿Una cuestión? ¿Para la cuestión? Pues, bueno, por ello yo, Clara Capón. Clara Capón, por ejemplo, con un principio, con una relación de preguntas, que podría ir valando, no tiene muy claro dónde empezar ahora ya, después fundamentalmente de escuchar a los compañeros, ya sí que ya está con la ficha obviamente escuchando a Andrés me ha alarmado un poco me ha alarmado un poco por dos cuestiones fundamentales por la afirmación de que los niños de primaria acaban prácticamente o apenas sin conocimiento esa frase se me ha clavado un puñal en el corazón es cierto que el tema de la clase escolar es el tiempo y esta afirmación de Andrés con una de las preguntas que es la fractura la fractura que se produce en los colegios en el sistema educativo en el momento en que el alumnado de primaria acaba sexto aproximadamente 85% 80 y tantos por ciento de niñas aprueban pasan a primero de eso y ahí se produce un escalón terrible a un punto de que básicamente el fracaso escolar se torna al 80 y tantos por ciento aprueban que todas las materias se dan un 30 y un 35 por ciento de los niños incluso un 50 por ciento tienen cinco o más materias impensas ahí hay un problema entonces me gustaría que comenzarais por esa comentarais un poco que podemos hacer para fijar esto esta situación no es nueva esta situación se ve para fraude ya décadas 20 20 y tantos años entonces que empezáramos a ir por ahí por el tema de ese fracaso escolar de ese escalón de esa fractura que hace agua y luego también me ha llamado mucho la atención que ya tenemos ya ir con la segunda pregunta es otra cosa que yo la verdad que no estoy muy en el rol del tema de la política pero me ha parecido la afirmación de centralista o neocentralista de de la autonomía me lleva a una pregunta que yo también me ha pensado que no es lo que lo que solemos hablar lo que es el tema las elecciones que tenemos ahora son autonómicas entonces el tema de la identidad es un tema que a mi me preocupa y me ocupa entonces me gustaría que cada una de las formaciones políticas den propuestas para afirmar esa esa identidad nos digan que programas van a enseñar para afirmarla o si no queréis ver esa identidad pues también lo haréis esa fue la otra cosa una pregunta si alguien quiere comentar la pasión que he hecho aunque sea escandalosa porque tiene cierta actividad las pruebas de escala que se pasan en segundo primaria demuestran que el nivel conseguido en segundo primaria es homogéneo hay buenos resultados en España a nivel de las pruebas de escala en segundo primaria es a partir de tercero primaria cuando se comienza la fractura ¿por qué digo esto? antes habíamos ido al tema de secundaria que se cruzan las fracturas que aumenta el número de suspenso aquí se puede ver esto yo lo achaco a que de tercero a sexto el niño nace y de una destreza suficiente para no enfrentarse a los conocimientos que se implican en ese lugar es un poco la respuesta que yo quería dar por eso el tercero y sexto es fundamental el refuerzo educativo y por eso creo que Andalucía en este último tiempo ha mejorado los rendimientos de fracasos escolares en la primera persona vamos a ver el tema de las pruebas de escala intentaban y centran esta primera vez en Andalucía intentan medir cuál es el problema de la príncipe sabiendo que tenemos una serie de años de posibilidades de mejoras porque tenemos profesorado tenemos profesorado de apoyo y tenemos un médico y es una manera de decirle de ayudar al profesorado a que diagnostique el problema pero ya en una prueba de escala en los otros se nos da un porcentaje de fracasos escolares de ya los trabajadores y los porcentajes de niños que sabemos que van a fracasar el problema el problema es corregir ahí ese tenemos que echar todos los medios en corregir el método para impedir lo que tú comentabas antes que después lleguemos al paso de la secundaria y tengamos las dificultades que tenemos que efectivamente se da un salto un salto que a veces se da mal aunque es un salto que se da en todos los países europeos un salto gótico un salto que viene con el desarrollo cognitivo que tiene sus peculiaridades y que por tanto hay que hacerlo pero es verdad que el salto del colegio al instituto se sufre bastante los chicos en una situación problemática tenemos que trabajar más en evitar ese salto tenemos que trabajar más instituto y colegio conjuntamente para evitar para hacer que el salto no sea dañido a los chicos pero existe algo de conclusión que tenemos un problema que está en la primaria que nos estamos en la primaria que tenemos que está arrobinos desde el principio y me llama la atención que no se produce en los centros que llamamos SEMIDEL son aquellos centros en los que se trabaja la educación primaria y primero y segundo eso entonces ahí habrá que reflexionar todos tenemos que reflexionar y ver por qué pasa esto porque la factura que se produce en el paso del instituto no se produce en aquellos centros donde se ha permitido que los niños cumplen un poco más que no tengan no tengan ni por eso porque eso no es un significado Bueno, la pregunta de la identidad andaluza, que creo que ha sido mi presentación referencia a que, efectivamente, como las elecciones son al Parlamento altacopía, yo creo que es un tema en el que debemos centrarlo bastante, porque la problemática de la educación en Andalucía, lo que significa la educación y la cultura andaluza en la sociedad. ¿Qué tipo de programas, cambios en los programas, proyectos educativos que vayan a implementarse en la vida de los centros para, si creemos en esa identidad, ya veo que han mostrado unos no, ¿qué tipo de programas vamos a implementar si el pueblo no otorga la confianza? Yo creo que era muchísimo que me haga la pregunta. Vamos a ver, pero permíteme, en la medida que estamos en un diálogo, yo os debo reconocer que para mí, ya personalmente, ya no como partido de pieza, la educación me ocupa, tiempo, incluso en una cerveza, pues convivo con maestros, convivo con... Yo no sé si tú, porque nos podemos tutear, si tú ibas por algo que me comentan, o que he escuchado a varios maestros, y en la medida en que yo entiendo que esto no es un examen, porque no debe ser, porque yo no entiendo la democracia así, y practico lo que me creo. Es decir, la democracia hacemos entre todos, y los programas se nutren precisamente de lo que venga de vosotros, ¿vale? ¿Tú estás diciendo que el primero y el segundo de eso, a lo mejor son los profesores de primaria los que deberían seguir siendo profesores? No, no sé si tú lo has entendido, ¿no? No, te lo digo porque no solamente eres tú, es un... es algo que está en... incluso de profesores que pertenecen a la secundaria. No ya los maestros, sino el cambio, porque ese ámbito, el ámbito ese, cuando se promulgó el tema este del cambio este de la secundaria, en la familia era un problema, y lo sigue siendo. Y yo como director me llega a la familia, ay, mamá, no sé qué, ahora el niño de instituto, con lo pequeño que es, pero ya una compañera, maestra, para más señas. Una niña brillantísima, su hija brillantísima, con sobresaliente, yo quiero que se quede repitiendo ese diario, o sea, la queda repitiendo otra vez, que es muy pequeña para ir a instituto, se la van a comer a ti. Entonces, ese problema, ese... yo no veo tal problema, pero bueno, pero esa sensación está... No, pues sí, si hay un problema, si me permiten, y no lo sé, a lo mejor pienso un chato que no debo, pero yo sí veo un problema. Yo podría presentar a ti como institución de derecho de la clase de él, que había presentado a dos posiciones, pero yo no he pasado por una escuela de maestría, ni pedagogía. Yo soy un formado jurista, que pudo acabar dando clase en un centro de secundaria, y no tener una formación pedagógica, ni curricular, ni nada, para poder, para saber cómo hay que enseñar. Y eso yo creo que es importante, y es algo que no solamente tú lo sacas, y en cuanto a la identidad andaluza, es que yo sinceramente creo que vivimos en una comunidad autónoma, que precisamente a lo mejor porque la enseñanza, la educación y los programas educativos no se han creído que somos andaluces, muy posiblemente, políticamente, somos lo que somos. Y dicho eso, lo que quiero decir es que necesariamente la educación andaluza, el saber en dónde uno es, el saber cuál es la cultura en la que está inmerso, el conocer sus diferencias, y al mismo tiempo cuando conoces sus diferencias, sabe apreciar la diferencia de los demás, y no para precisamente desunirse, sino para saber más e interrogarse más por lo que hay enfrente, lo que se llama la autoridad. Creo que el conocimiento de la cultura, las hablas, la sociedad andaluza tiene que ser un eje transversal de nuestras enseñanzas. Y eso yo creo que es evidente, pero no porque lo diga el Partido Autorocista, es que si ustedes cogen su estatuto de autonomía, así lo escriben. Y yo creo que ya está bien de escribir normas que son normas cabeceras, esta es la norma institucional básica de nuestra comunidad, para al final no llevar a la práctica lo que aquí se dice y transformar, y a ver con algo que me gusta, el 28 de febrero en un bollo con aceite. Mire usted, el 28 de febrero es algo más importante, y no hace falta que les cuente lo que es la cultura, nuestra metodología, nuestra historia de Andalucía, porque estoy convencido de aquí a ver mucho más aspectos. Yo quería preguntarle solo a Manuel una cosa, yo creo que ese cambio tan total, tan grande que se produce, el cambio del niño que pasa de la primaria a la secundaria, pues quizás tengamos que ver y reflexionar sobre el aumento que se produce en las ratios, pero eso tiene algo que ver. En la primaria la ratio se establece en el 21,37% mientras que la secundaria en el 24,32%. También tiene algo que ver la ratio por alumnos en la secundaria, en cuanto al tema de las competencias autonómicas o no, Izquierda Olida siempre ha dejado eso muy claro. Nosotros hemos peleado y hemos defendido el Estatuto de Autonomía, hemos aportado y hemos debatido en el Parlamento las modificaciones necesarias, tenemos que las competencias están bien transferidas, y nosotros apostamos por la necesidad andaluza y por la gestión de la Andalucía de la Educación. ¿Andalus? Fuerte la palabra al estudiante. Me gustaría, bueno, a lo mejor no viene mucho al caso, quizá extrapolar un poco con el tema de Andalucía y eso, pero vengo aquí a representar un poco a los estudiantes y me ven las necesidades. Bueno, simplemente saber una opinión corta o casi un titular, lo que puedan, sobre los actuales acontecimientos que están sucediendo en las diferentes comunidades autónomas, no solo en Andalucía, que también estamos no gobernando el Partido Popular. A estas horas hay estudiantes encerrados en la Universidad de Barcelona, ha habido, bueno, las protestas, y bueno, simplemente vuestra opinión, a su opinión, y sobre tanto las protestas como sus consecuencias. Porque, desde luego, en mi opinión, la única lección que se han dado a los estudiantes es aquella de la letra con sangre entra, que han dado los policías a estudiantados. Vale, que antes que quería intervenir, pero no podía intervenir, como es un partido de carácter nacional, no quería saltar las otras preguntas, y a lo mejor yo no quería por las emociones que comentábamos el tema. Bueno, desde UPD está claro, UPD tiene un carácter nacional, eso no implica que uno no pueda sentirse a la luz, ni mucho menos no, pero consideramos que hay que regalar la política, una manera de regalar la política, que todo lo que ocurre es devolviendo las competencias, o parte de las competencias al Estado, y consideramos que hay una competencia fundamental que lo establece el país, y es la competencia de educación. Puedo dar datos de Rivo, como he dicho, Navarra a la cabeza de las pruebas PISA, a Andalucía, a la cola de las pruebas PISA, y bueno, puedo dar una situación, desde mi opinión personal, como por ejemplo son las personas en el País Vasco, a través de la educación, yo creo conciencia. Entonces, una manera de crear una conciencia nacional, es teniendo la competencia de educación. Creo en Andalucía, pero también creo en un ente supranacional que es España. Esto no es ser más facha, más de derecha, esto simplemente es querer a tu país, ¿no? No, la legislación personal, ¿no? Siguiendo la pregunta de Jesús, si hay alguno de los... Sí, me lo he dicho. Sí, a ver... A la pregunta de Jesús. Sí, la pregunta de Jesús. Sobre la situación de los estudiantes, en qué momento... Las organizaciones, nosotros apoyamos totalmente ese legítimo derecho que tienen los estudiantes y cualquier otro ciudadano español, amanecer su opinión en la calle, rechazamos rotundamente el crimen y la infracción que se están intentando hacer esa protesta. Y me gustaría que ya que estén aquí el compañero de hoy, UPyD, pues que nos expliquen también, y ya la pregunta, yo le lanzo a la mía también, sobre esa propuesta que lanza UPyD de eliminar el derecho a huelga en la enseñanza secundaria, ahora actualmente está recogida. Y ahora mismo, como todo el mundo sabe, o la mayoría de los estudiantes pues así lo conocerán, el derecho a huelga de nuestros jóvenes está restringido a partir del tercero y cuarto mes, son los que se pueden manifestar, los cochilleratos, por supuesto, y los universitarios. Pero quizás restringir eso aún más, que ya me parece que están restringidos, y limita fundamentalmente el derecho de todo ciudadano, tenga la edad que tenga, y pertenezca a sectores que pertenezca, de manifestar libremente su opinión en la calle, de forma como lo hacen montones de veces los estudiantes, que no es la primera vez que salen los estudiantes en España a la calle, no han hecho montones de veces y siempre lo han hecho de una forma pacífica y ejemplar. A parte de esta, algunos incidentes que se han producido y que se han criminalizado, insisto, intencionalmente al colectivo de estudiantes. La educación es siempre un sector muy sencillo, especialmente sencillo. Lo que me preocupa a mí de lo que está pasando ahora mismo es que esto sea el principio de una escoleta que puede que la contestación estudiantil, que la contestación que está sucediendo desde los colegios, desde los institutos, por los recortes, en fin, por referencia ahora de que puntualmente la policía se ha decidido o no, lo que me preocupa es que todo este movimiento general, como se puede pasar en Sanidad, de paso a un factor que elimine lo que hasta ahora es un patrimonio internacional, que es la cohesión social. Nosotros tenemos una sociedad que hasta ahora, a pesar de la crisis, a pesar de que muchas historias se han mantenido en paz, en una relativa paz social, por las razones que sean, y habrá que andarse con cuidado, y habrá que andarse con cuidado el gobierno central, y habrá que andarse con cuidado los gobiernos autonómicos, y habrá que andarse con cuidado de todo el mundo, de que esto no vaya a más, es decir, de que los recortes que hay que hacer, se hagan donde tengan que hacer, pero que o se explican bien, o se hacen las cosas muy bien, o nos podamos encontrar con un problema general, en este país, de revuelta social, porque los recortes no solo los han determinado, la situación se les promete muy, muy difícil. Por tanto, insisto en que lo que me preocupa, lo que me preocupa de tu pregunta, que es cómo se llamaste en su principio, de una situación que nos lleve a Grecia, o que nos lleve a un país, donde todo el país, donde todo el país es el de, de cohesión, la constante, y el de cerca. ¿Sí? La pregunta de Jesús, la anterior no, el respondido, pero creo que en esa parte no ha sido nada, que es un mandato estatutario, por supuesto que hay que afirmar y ser emitido en Andalucía, tan resaliente en todas las materias, en una línea de quince meses, y vino ya a Andalucía con su bandera, pero permanentemente, pues, enseñando, introduciendo aspectos de Andalucía todos los días, hablamos otra vez, educación aquí, y por contestar a Jesús, todos los derechos constitucional, para los estudiantes, no son los primeros, no son los últimos, todos los gobiernos han tenido manifestaciones de estudiantes por diferentes motivos, para la ley, cada vez que sea reformado, cada vez que sea en una dirección, en un sentido aprobado en una ley educativa. En este caso, yo sí que quería decir que siempre con mucho cuidado, ir pensando que deben ser pacíficas, que deben de respetar el nombre público, que no deben alterar ni dañar el movimiento urbano, todas esas cosas que parecen que entran dentro de la lógica y que así se recoge también como derecho constitucional, pero que también hay que recordarlas. Y siempre que no genere, pues, esa semilla, ¿no?, de futuros movimientos que puedan dañar al conjunto de la sociedad. Pero yo sí que quería decir que en Andalucía, porque estamos hablando de Andalucía, se vienen produciendo recortes en nuestro sistema educativo desde hace muchos años. Desde hace tanto, cuando no había que se separar, cuando no había que recortar, se incumple el acuerdo de la DEA, que en los docentes tenía también el acuerdo de la DEA, que en el sistema educativo, se han incluido y se ven recortando desde entonces, también en ese acuerdo para el personal, en Andalucía, en el sistema educativo, en el DECA 6.000, para el Centro de Educuismo, se han recortado, el 80% de las solicitudes no se están dando a esos alumnos que las solicitan en el plan de apertura del centro, no llegan el 60% de esas ayudas. Muchos recortes desde el año 2007, que habrán sido auténticas revueltas por la comunidad autónoma. Por favor, si Mariflán se te oye, se te oye por conseguir, podría un poquito más. ¿No hay? Disculpe. ¿Por la Olusión? Sí, sí. Bueno, está bueno. ¿Ha terminado Mariflán? Sí, sí. Bueno, yo la Olusión es... Yo he estado de mente respetuoso, no me he metido por nadie, y no he dicho las muchas barbaridades que se están haciendo en otras comunidades autónomas para concentrarnos en Andalucía y en nuestro problema. Ahora bien, no voy a permitir que se digan cosas inexactas. Absolutamente inexactas. Rigurosamente inexactas. Falsas. No es verdad que se estén detrayendo fricas en ningún caso, seleccionando a todo aquel que la merece y la necesita. A todos. Y te puedo decir porque lo mismo, que es mi delegación provincial. Y por tanto, no necesito preguntarle a nadie porque lo sé. Y hemos subido, en el capítulo de becas, la provincia sería de 22 millones a 31 millones en tres años. Por tanto, no me digas que estamos recortando en becas, ni que estamos recortando en comedores escolares. Primero, somos la única comunidad que tiene el plan de apertura. La única. Y estamos dando de comer a casi todos los niños de Andalucía. Con un sistema de subvenciones que llega a subvencionar 90%. ¿Por qué? En la medida que estamos recortando. ¿Cuándo se ha recortado? Ha bajado del 4,28 en el 4,28. Vamos a ver. ¿Perdón, Madrid al 2,8? Está bueno. Mantiene, lo mantiene, pero no hay ningún dato que no lo diga. Ni un solo dato. Dígame, ¿en qué punto, en qué presupuesto, que el presupuesto de qué año ha sido deprimido respecto a lo anterior? ¿Ha habido dinero en el 2009? ¿4,98, por ciento? ¿Perdón, en términos absolutos hemos bajado? ¿4,98? ¿4,98 por ciento? ¿4,98 por ciento? Pero eso no, pero ¿por qué no cumple los requisitos? ¿Por qué suspende, coño? Yo, ante, 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 de verdad que lo digo en serio porque no voy a falar. Pero es que es mentira. Y no estoy dispuesto a que se digan mentiras. No es verdad. Quien no cumple los requisitos. Niño que suspende, niño que pierde la beca. Niño que aprueba, niño que sigue con su beca. No me diga cosas raras. No se está mintiendo aquí, nada más que por una parte. Y no soy yo. Bueno, yo sí. Este tenso momento no es más que consecuencia del bipartidismo imperado. Ahí estamos, no me acuerdo. Si ustedes se fijan... Si ustedes se fijan... Si ustedes... Si ustedes...